Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?